Hola, muy buenos días, bienvenidos a En Casa 10 en punto de la mañana aquí en Enlace Televisión, llegando a todos sus hogares hoy viernes cultural y le damos por supuesto el saludo a nuestra compañera Kiara de la Osa, hola Kiara. Hola Jennifer, hola a todos nuestros televidentes, gracias por estar aquí sintonizando en casa, siempre ahí fieles y conectaditos. Bueno Jennifer, y es viernes cultural, se nos llena el set de artistas. Claro que sí, hoy tenemos una invitada de la casa, súper especial, cuéntanos un poco de quién se trata. Bueno, ella es una cantante que canta vallenato, es muy pues poco, es poco común ver mujeres cantando vallenato, pero bueno, esto es algo que últimamente ha ido cogiendo mucha fuerza y bueno, yo se las presento, ella es Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Kiara, muy contenta de estar aquí con tu compañera también de CEP y bueno, estamos como tú dices, promocionando este género vallenato que muy poco se ve en lo femenino. Sandra, quiero que le cuentes a nuestros televidentes qué es todo ese nuevo trabajo que viene, cuál es tu nuevo sencillo, hacia qué viene enfocado, viene lleno de qué. Bueno, Sandra Montañez tiene en estos momentos una canción que está sonando muy fuertemente, tenemos el apoyo de las diferentes emisoras de Barranca Bermija, también de los diferentes medios de comunicación, tanto radio, prensa, televisión y este tema se llama Mejor Estar Sola, va enfocado a todas las mujeres de Colombia, Colombia, es un tema donde le dice que es mejor estar muchas veces solita que mal acompañadas por ahí, entonces de esto trata este tema y ya lo tenemos también en YouTube. ¿Cómo inicia toda tu historia musical anterior a este sencillo y a este nuevo trabajo? ¿Habías hecho algún otro? Bueno, nosotros, pues Sandra Montañez estaba, ha estado en diferentes agrupaciones musicales a nivel de Barranca Bermija, acompañada por Marlon Ramírez, tuvimos ahí unos temas cuando él le promocionó la falda cortica, realmente pues estos temas de Sandra Montañez no se alcanzaron a promocionar, pero los tenemos también ahí en este nuevo recorderiz o en este proyecto que está haciendo Sandra Montañez. Estos temas van a salir a flote, puesto que son de compositores de Barranca Bermija y pues es un material que no hay que dejar perder porque es muy bueno. Bueno Sandra, contémosle a Barranca Bermija esta hija de nuestra ciudad, ¿cuál ha sido ese recorrido? Bueno, ya sabemos que tuvo unas presentaciones o un acompañamiento con Marlon Ramírez, artista también de nuestra ciudad, pero cuéntanos un poco acerca de esa historia, ¿dónde nace Sandra? ¿Cuándo empieza a darse cuenta que lo que a ella le gusta es la música? ¿Qué otros géneros ha tomado a pesar de que en estos momentos el vallenato es su fuerte? Bueno, Sandra Montañez fue nacida totalmente y criada acá en Barranca Bermija, soy de ustedes y me crié en el barrio Torcoroma, mi infancia toda total fue en Torcoroma. La música desde niña, cuando estaba en la escuela, estudié en el Santa Cecilia, estudié en el Camilo Torres, entonces me vine presentando ya desde niña, esto ha sido un don que Dios dio desde muy pequeña y bueno, ahí vamos, poco a poco, concurso de intercolegiados y toda la parte cultural en la parte estudiantil, por decirlo así. ¿Inició con el vallenato o exploró de pronto algunos otros temas? Bueno, yo inicié fue con las baladas, con las rancheras, con la música para planchar, como decíamos nosotros, con la música para planchar y luego ya incursioné en el género vallenato porque pasé a ser corista de Samia Arisa y José Montes en ese tiempo y fui agarrándole el amor al vallenato, pero inicialmente no tenía idea que fuera a convertirme en cantante y mucho menos en compositora vallenata. Bueno, mejor solita es un nombre que lo pone uno a pensar como que, oiga, si en algunas ocasiones es mejor estar solo, pero bueno, la canción trata de esto, pero ¿de qué más habla? Háblenos un poquito más sobre la canción. Bueno, Mejor Estar Sola se origina de una traición de un hombre que se larga con otra, que luego regresa, como comúnmente suele suceder. Como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado y esta mujer le dice, qué pena, pero ya es muy tarde, consíguete otra bobita porque ya esta la perdiste. Y dice, mejor estoy sola que mal acompañada. Bueno, ¿qué tenemos proyectado a corto plazo para Sandra Montañez? Bueno, ahorita ya tenemos el video, nuevamente lo digo, lo tenemos en YouTube, estamos con conexiones para poder viajar a nivel nacional, ya tenemos algunas presentaciones en algunos lugares del país, entonces estamos coordinando todo eso para poder empezar a hacer esta gira promocional del tema. Sandra, en la vida de artista uno se le presentan muchísimos retos, ¿cuál ha sido el más grande que tú hayas afrontado y hayas dicho, me siento satisfecha porque pude afrontar este reto en mi carrera musical? Bueno, a nivel nacional hubo un concurso en Jorge Barón Televisión hace un par de años donde eran hombres y mujeres vallenatos, Barranca Bermeja quedó en el tercer lugar, pero para mí fui la ganadora en el sentido de que eso se hizo en Copacabana, Antioquia, dos fueron hombres y mujeres, entonces este reto ha sido grandísimo y bueno, en estos momentos, por lo menos en YouTube, que nos miren de Emiratos Árabe, estén reproduciendo el video para nosotros es algo grandioso y satisfactorio también. Sandra Montañez, yo creo que no ha terminado de cumplir su reto, su reto más grande es poder llegar a todas, a todas las, a todo, a todo Colombia con este tema, a todo Colombia y sobre todo, como tú lo dices, Clara, este género no es fácil y de pronto acabar ese machismo en este género vallenato, que siempre dan como cierta prioridad al hombre en el género vallenato y a la mujer, más bien como que nos tienen un poco guardaditas. Bueno, entonces ella es Sandra Montañez, mejor sola, es el sencillo que en estos momentos está ella promocionando en toda Barranca Bermeja, que ha tenido una acogida inmensa. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos aquí en casa. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, ver la señal de enlace televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca enlace televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en me gusta. Tercero, entra a señal en vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace televisión, más cerca de ti. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en enlace televisión para que encuentres todo lo que buscas. Bueno y aquí seguimos con este viernes lleno de arte y de cultura y para eso hoy nos acompaña Leonardo Ramos, que hace parte del equipo de Unipaz, del plan lector Unipaz. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido a En Casa. Gracias por la invitación y esas cosas bonitas que uno les dice a los demás. Bueno, quiero preguntarte, quiero que nos cuentes aquí a todos en casa, a nuestros televidentes, ¿en qué consiste el plan lector Unipaz? El plan lector de Unipaz es un, como su nombre lo indica, un plan que busca que la gente lea, es particularmente en Barranca, donde se han articulado muchas cosas como narración oral, como cuentería, como stand-up comedy, como cortometrajes, como festivales de cómics y ya. Entonces básicamente es que la gente entienda que todo lo que tiene que ver con literatura está articulado en el quehacer diario, si sea en una película, sea en el cine, sea en un programa de televisión, porque ustedes estudian, les toca escribir sus libretos y todo el tema. Entonces que deje de ser un ejercicio aislado y hacerlo un poquito más vivencial, porque pues a la final es, tenemos que convivir con eso todos los días, entonces ¿por qué no hacerlo entretenido y eso? ¿Qué tipo de acogida han tenido los estudiantes de Unipaz y toda la comunidad de Unipaz con este plan lector? Pues ha sido un proceso, ¿no? Al principio cuando uno le dice a la gente plan lector, lo primero que dicen, uy, leer, qué mamera. Ay, yo quería preguntarte porque se torna en esos momentos que, por ejemplo, en Internet no se encuentra todo fácil y no tiene necesidad de ponerse de pronto en un libro, a leer, a buscar una historia. Ya el resumen se lo muestran a uno en Google. ¿Cómo hace uno para incentivar ese hábito tan bonito? Porque es que leer es tan bonito porque lo transporta, porque lo pone a soñar, porque le enseña de cierta forma. ¿Cómo han hecho para acoger las personas y hacerlas enamorar de la lectura? A través de la lúdica del entretenimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo particularmente soy cuentero, comediante, profesor ahorita de Unipaz, vengo de Bogotá, me toca venir cada 15 días y soy productor de eventos también. Entonces, el hecho de demostrarles y mostrarles que es interesante y que el hecho de leer te lleva a otro ejercicio que es escribir y el hecho de leer y escribir te conlleva a otro ejercicio que puedes llegar a hacer, llevar todo eso a la puesta en escena, hace que los chicos se interesen más. Tanto que ya estamos planeando y diseñando una estrategia y un taller para hacer como la primera generación de cuenteros, de cuentacuentos en Barranca. ¿Qué tipo de actividades utilizan ustedes para incentivar el hábito de la lectura? Juegos. Esto toca como los niños chiquitos, ¿sí? Entonces hay que jugar, hay que improvisar, hay que enseñarles que todo el mundo tiene una historia que contar, ¿no? Entonces, el hecho de ya tocarles como la vena emocional donde los chicos dicen, ay, mi historia es importante y uno dice, ah, sí, vea, esta gente se mató todos los años de su vida escribiendo sus historias, que también son importantes. Entonces, como ese tipo de asociaciones hace que los chicos por lo menos les quede la duda. Si bien es cierto que muchas veces no lo hacen de primerazo, por lo menos les queda la duda. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Es un proceso. Todo en esta vida es un proceso. ¿Qué tipo de juegos? Tú ya nos hablaste de la cuentería, de la narración también. ¿Qué otro tipo de juegos realizan? Sí. Improvisación. Juegos de improvisación teatral, juegos de improvisación narrativa, ejercicios de escritura, ¿qué más? Talleres de expresión oral también, ¿sí? Porque si hay algo incómodo es que alguien empiece un discurso diciendo, eh, sí, mi nombre es Leonardo Ramos. O sea, ¿cómo es posible que uno ha convivido toda su vida con su nombre y se le olvide? ¿Sí? Entonces, generar todo ese tipo de estrategias de comunicación y de seguridad también, porque es que los chicos a veces se sienten demasiado señalados y juzgados y el plan lector les aporta también herramientas para ser más seguros y para manejar ese tipo de cosas. ¿Sí? Porque vuelvo y digo, o sea, yo llego a veces a clase y, ¿cómo te llamas? Eh, Luis. ¿Sí? O sea, ¿me está respondiendo o me está preguntando? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? 22. O sea, ¿cómo es posible que 22 años conviviendo con tu nombre se te olvide? ¿Sí? Y lo que hace todo el mundo, no sé. ¿Cómo así que no sabe? ¿Qué te hace feliz? No, no sé. Si no sabe usted a quién le pregunto por su vida, mano. Entonces, ahí esos cuestionamientos que a veces parecen tan simples se han convertido en unas cuestiones muy interesantes para los chicos y también para mí como docente. Leonardo, ahí quiero hacerle una pregunta. ¿El plan lector va dirigido solo a los estudiantes de Unipaz? Es decir, si por ejemplo yo que no estudio en Unipaz quisiera acceder a este plan lector, ¿qué debo hacer? Cambiemos de pregunta porque eso es un tema ya burocrático, entonces me pueden estar echando por responder la verdad. Entonces solamente está dirigido a los estudiantes de Unipaz. No, mentiras, mentiras, mentiras. Es una transversal. Inicialmente es un proceso y un proyecto enfocado a los estudiantes de Unipaz. Sí. ¿Por qué? Porque son recursos del Estado y es un tema delicadito, ¿no? Sí. Pero no, la idea es empezar a hacer una transversal y ya estamos incluso saliendo a colegios. Excelente. Y también queremos hacer una plataforma en la cual las personas que no están vinculadas a la universidad se puedan comunicar y yo les haga esos talleres y esas asesorías y esos montajes y esas cosas. Muy interesante porque no solamente genera desarrollo en los estudiantes y en la comunidad educativa de Unipaz, ¿no? Sino que también están pensando en ayudar a las otras personas de Barranca Bermeja. Claro, y es que es un tema muy interesante y necesario por demás. ¿Sí? Hay veces que las oportunidades se van por el hecho de no saber manejar una situación. Sí, el hecho de hablar con la chica que a uno le gusta. Sí, hola, ¿cómo estás? Y uno... Sí. Tan cosas tan simples como eso. Sí. Ir a buscar trabajo. ¿Por qué debo contratarlo? Porque tengo una necesidad imperativa de pagar los recibos y no dejarme morir de hambre. Sí, entonces, no, o sea, actitud, ¿por qué? Entonces, es relacionar esa capacidad que tenemos y la necesidad que tenemos de contar las cosas para bien. Yo tengo una preguntita para Sandra y es en redes sociales, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, en las redes sociales está Sandra, la voz de América, y en Instagram también, Sandra, la voz de América, con Raya al Piso. O sea, Sandra, Raya al Piso. Sandra, Raya al Piso, la voz, así, de esa manera, en Instagram. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Leonardo, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Usted en redes sociales? A mí me encuentran en Facebook como Leonardo Ramos Comediante, en Twitter e Instagram me encuentran como arroba feo no exótico, y en las centrales de riesgo como don Leonardo Ramos, que allá me conocen harto también. Leonardo, ¿en YouTube podemos encontrar videos sobre su merced? Sí, 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 en YouTube hay un canal que se llama Leonardo Ramos Comediante, ahí también hay sketch de comedia y esas cosas. Bueno, entonces, ya saben, Leonardo Ramos, él en ese momento está en el plan lector de Unipaz, interesante para todas aquellas personas que, por supuesto, quieren tener un hábito de la lectura, además de esto, para que se sepan expresar en público, en fin, todas esas cosas que son tan necesarias hoy en día para poder salir y surgir, porque, como él lo dijo, muchas veces perdemos oportunidades, eee, 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 e eee, 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 eee Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión En Chicas y Chicos Tienda de Ropa Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños Excelentes precios y la mejor atención Ver la señal de Enlace Televisión online Desde cualquier lugar del mundo Ahora es más fácil Sigue estos pasos Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja Segundo, clic en Me Gusta Tercero, entra a Señal en Vivo Y listo Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa Enlace Televisión Más cerca de ti Bueno y llega nuevamente la hora de hablar con una de nuestras expertas Ella es la psicóloga Paola Rincón Que nos va a responder hoy algo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos lo preguntamos O diariamente lo preguntamos Y es cómo hacer para sentirme satisfecha conmigo misma Cómo estar feliz Bueno, sí, es una pregunta muy importante para nosotros De pronto, muchas veces, diariamente No lo hacemos, pero nos estamos sintiendo como que no estamos conformes con nosotros mismos O no sentimos o reconocemos Qué cosas buenas vivimos diariamente La alegría que tenemos en nuestra vida Entonces, ¿qué es lo primero que yo recomendaría para tener en cuenta A la hora de sentir mayor bienestar y más felicidad en nuestra vida? Primero que todo, ser conscientes de cuáles son nuestras fortalezas ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros sentirnos más seguros, más felices Ser conscientes de las cosas que nos gustan Nos ayuda a qué? A realizar esas tareas Por ejemplo, si yo hago una lista ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué cosas se me facilitan? Por ejemplo, pues yo voy a tenerlas más claras y las voy a realizar ¿Y eso qué me va a llevar a mí? Pues a una mayor satisfacción y sentirme bien conmigo mismo ¿Qué otra cosa es importante? El dar gracias De pronto, todos los días nosotros nos levantamos Vamos diariamente por ahí por la vida Pero no estamos agradeciendo sobre lo que tenemos Entonces, el dar gracias cada día El hacer de pronto también una lista ¿Por qué no? De las cosas por las que podemos agradecer Como por ejemplo, hoy me desperté Tengo algo que comer en mi casa Tengo a mi familia a mi lado Esas cosas que nosotros vamos haciendo El poder agradecer diariamente Nos ayuda a ser conscientes de las cosas buenas que tenemos Y no estar centrándonos tampoco Tanto en las cosas negativas O en lo que me hace falta Que eso es lo que da esa sensación de vacío Entonces, el agradecer para nosotros Nos lleva a un bienestar Y a una felicidad también Vivir nuestra vida también es muy importante Muchas veces las personas toman decisiones Por medio de lo que otros le dicen que hagan Entonces, es importante vivir sobre nuestros sueños Sobre lo que nos gusta Y en la medida en que eso hagamos Pues nos vamos a sentir mejor Porque al menos si nos equivocamos Pues nos equivocamos sobre una decisión que tomamos nosotros Y no una decisión que otro tomó Y eso también nos lleva a un mayor bienestar Y a una mayor sensación de felicidad también Con nosotros mismos Bueno, muchísimas gracias Todos nuestros televidentes Y ustedes también ya saben Ya todos acá sabemos Qué tips podemos utilizar Para sentirnos más felices Con nosotros mismos Además, Kiara Que es algo que uno constantemente Se está preguntando ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Realmente la felicidad sí existe? ¿O es simplemente un estado de ánimo? Bueno, ahí ya tuvieron la respuesta De nuestra experta Pero yo también estoy acompañada De una experta Viviana Betancur Nuestra abogada de cabecera Aquí en casa Bueno, Vivi Nuestro televidente Nos plantea un problema Y es que a él le deben 10 millones de pesos Pero él no tiene Ni letra Ni ningún documento Con que se lo respalden ¿Qué debe hacer? Bueno, Jenny Para este caso Y otros similares Que se puedan presentar Hay una figura Jurídica Nueva Que se denomina El proceso monitorio Este proceso monitorio Entró en vigencia Con el nuevo código general Del proceso Que pues hace muy poco tiempo Entró en vigencia Y qué se busca Con este proceso Precisamente eso Crear Sí, la existencia De un título o valor Porque no lo tenemos Porque prestamos la plata O sí Tenemos un dinero perdido Y no tenemos Cómo soportarlo Entonces Por ese mismo motivo Se crea este proceso ¿Qué se debe hacer? Primero que todo Hay que tener en cuenta Que este tipo de procesos Se puede adelantar Si la deuda No supera los 40 salarios Mínimo legales vigentes Bueno, en este caso Pues aplica Se presenta una demanda Ante los jueces civiles Municipales Se notifica al demandado El demandado En esos momentos Pues debe manifestarse O pronunciarse Sobre los hechos De la demanda Si en un primer evento El demandado Pues no No se manifiesta No dice nada No Ni siquiera contesta La demanda Lo que hace el juez Es ordenar Que se pague la deuda Cuando se ordena Que se pague la deuda Lo que se busca Es que se embarguen Los bienes De esta persona De este deudor Y seguidamente Pues como quien dice En el mismo trámite Se procede Ya como A ejecutar Que sería el proceso Ejecutivo Esto Ahora Si el demandado Responde De la demanda Se pronuncia Y niega La deuda Ahí pues Entraría el juez A practicar Las pruebas De las partes Y a decidir Sobre la existencia De esta demanda O de esta deuda Perdón Importante Entonces Ya si a uno Le deben un dinerito Y uno no tiene Como respaldarlo Ya por lo menos La ley En estos momentos Está a favor De aquellas personas Nosotros En estos momentos Nos vamos Para Zona Training Porque allá Subo Kiara Miren La pusieron a sudar La gota fría Hola muy buenos días Queridos televidentes Te habla Andrés Urán De Centro Deportivo Y Gimnasio Zona Training 36 Más congelio En la familia Bienvenidos Para esta sesión De entrenamiento El cual Hoy vamos a hacer Una rutina Muy buena Para que trabajen Toda la zona abdominal Van a trabajar Lo que es la zona Que unifica Nuestro glúteo Y van a hacer Un ejercicio Muy buenos Que les van a ayudar Alla Desde sus casas Ojo Vamos a mostrarles Algunos elementos Que nosotros Utilizamos Para nuestros usuarios Pero allá Desde sus casas Podemos utilizar Un pedazo de foamy Una toalla Algo Que le pueda dar uso Y no maltrate su cuerpo ¿Listo? Vamos a arrancar Con lo inicial Con un buen calentamiento De uno a dos minutos Máximo Para que activemos Nuestro cuerpo ¿Listo? Entonces vamos a empezar A cruzar los dedos Vamos a estirarlo al frente Y lo que vamos a hacer Es sacar la cadera Un poquito hacia atrás Contamos cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Soltamos Y empezamos a levantar Las rodillas Una y una Para empezar a calentar Lo que es el tres medio Y la zona de la parte inferior Que es la que vamos a trabajar ¿Listo? Ahora Hacemos un skipping Y vamos a estirar al frente Suavecito Excelente Muy bien Ahí empezamos a movernos Un poquitico más Ahora empezamos a darle Rotación al tronco Lado y lado Excelente Muy bien Ahí Ya que vamos a trabajar Lo que es la zona media Empezamos a darle Movimiento a la cadera Para que se active De la mejor manera Y así Vamos a trabajar Y entrenar Sin ningún problema ¿Listo? Vamos abajo Suavecito Acá Muy bien Suave el movimiento Listo Entonces Muy bien Vamos a arrancar Con el primer ejercicio Se llaman tijeras estáticas Donde ahí Lo que vamos a trabajar Lo que es los cuádriceps Y el glúteo Entonces Vamos a separar los pies ¿Sí? Entonces La espalda Tiene que estar Completamente derecha La mirada de frente Como guía Las manos van en la cintura Ojo La pierna de atrás Debe estar en punta La rodilla Tiene que hacer una flexión Hacia abajo Y que toque el piso ¿Listo? Ahí Y arriba Y arriba Excelente Si no tenemos buena estabilidad Lo que vamos a hacer Es trabajarlo Lento y suave ¿Sí? Al hacer la flexión Vamos a apretar el abdomen Haciendo el movimiento Entonces la vamos a apretar A nuestra compañera Que haga 10 repeticiones Por cada pierna ¿Listo? Muy bien 7 8 9 10 Excelente Cambiamos de pierna Vamos con la siguiente Eso es Espalda derecha Vamos con la cintura Apreto el abdomen Y hago el movimiento Que los pies estén alineados Muy bien Si no tengo la fuerza Completamente en las piernas No voy a ir completamente Hasta abajo Hago la flexión O el movimiento Prácticamente hasta la mitad Que lo pueda Ejercer O hacerlo bien ¿Listo? Muy bien Entonces ya hicimos Nuestro primer ejercicio ¿Cómo vamos a complementar Este ejercicio? Vamos a complementarlo Con una serie de abdominales Que le van a ayudar muy bien Allá en sus casas ¿Listo? Entonces le vamos a pedir A nuestra compañera Que se acueste Excelente Bien Ahora que vamos a hacer Vamos a acostarnos Completamente Vamos a subir Los dos pies Que estén juntos Los dos Exacto Entonces vamos a apoyar Las manos a los lados O si no Del mismo cuerpo Vamos a bajar Las dos piernas suave Y las vamos a subir Excelente Ahí va Muy bien Llevamos una Entonces allá Vamos a hacer Diez repeticiones Prácticamente Para arrancar Una serie De menos a más ¿Listo? Muy bien Tres Cuatro Cinco Hago el movimiento Suave hacia abajo Y explosivo hacia arriba Seis Muy bien Arriba Siete Ocho Muy bien Nueve Y diez Como factor Vamos a agregarle Vamos a agregarle un trabajo De resistencia Para darle mayor capacidad Y fuerza al abdomen Yo voy a dejar estirar las piernas Y le voy a contar allá Quince segundos Para complementar Este trabajo abdominal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Excelente Muy bien Prácticamente hicimos tres ejercicios Que les van a ayudar Y que son muy sencillos Y que son fáciles de practicar Y ejecutar En sus casas Sentarías isométricas ¿Cuál podemos Trabajamos? Lo que es el músculo Del cuádrice Y el glúteo Hicimos un traguito De cobre Que fueron las abdominales Subiendo y bajando Las dos piernas Y lo complementamos Con una resistencia De quince segundos Entonces Estos ejercicios Son sencillos Pero son prácticos De hacer Cuida tu salud Mejora tu calidad de vida Esto es Zona Training 36 Más cungín Una familia Bueno y así Llegamos al final En la mañana De hoy Los esperamos mañana Recuerde que Eso es en casa Y es en punto de la mañana Claro que sí Jennifer Y ya saben El lunes tempranito La cita es aquí En casa Por el mismo canal Y a la misma hora Pasen un fin de semana Espectacular Chao El lunes tempranito El lunes tempranito Tenerife Tenerife El lunes tempranito Tenerife 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 Gracias por ver el video.